Pues nos estimuló, por ejemplo, la venida de lucha con Campo Verde, a Iñaki Cámara, que estaba en Leza, y había trabajado mucho con aquellas, y eso nos estimuló, porque vimos todos nosotros, cuando venimos de Misiones, decimos que es más lo que recibimos que lo que damos, pero y hasta ese momento, pues nosotros hablábamos un poco de nuestra experiencia, pero dijimos, al ver un poco de la experiencia de lucha, que es mucho más eficaz, pues que ellos mismos dieran un poco su testimonio, la experiencia, el contacto. Nosotros veníamos trabajando con el Grupo Misionero Vasco, yo podría decir, desde el año 1963, en que fui al seminario a Cuenca, luego estuve otros años en Ambato, y en el año 70, yo pasé a Babaoyo, donde estaba un señor Víctor Garay Gordovil. Cuando sale Voces del Sur, empiezo a ver reflejado, desde acá, esta conexión a nivel ya de participación con la gente pobre, con la gente más sencilla de allá, que traiga sus problemas, se conversaban en conjunto, y luego eso iba fortaleciendo mucho más, el nexo humano, personal, a través de Voces del Sur. Yo soy una religiosa marianita, y cuando estuve en Ecuador, me acuerdo que las hermanas que estaban en Babaoyo, hablaban de los padres vascos. Ahora vine al África, y una compañera mía, hermana misionera, ahí en Kenia, en Turcana, nos conversaba que ella conocía a un padre, Santi Núñez, que era misionero en Victoria. Entonces el padre se sintió conmovido, y dijo, sería bueno que ustedes vengan cada año, tomen nuevas energías, que las hermanas se alimenten espiritualmente, y vamos a comenzar a hacer contacto aquí, su misión con el País Vasco, y con las misiones fiocesanas. Tenemos la suerte que una semana vienen a la zona de la allanada, y les acogemos, estamos viviendo con ellos, vienen a nuestras reuniones, que es un enriquecimiento tremendo. Cómo viven, cómo sienten la palabra de Dios. Para nosotros eso es un enriquecimiento tremendo. Yo valoro mucho la valentía que tienen para venir, valoro mucho la valentía que tienen para trabajar en las condiciones que muchas veces trabajan. Además del enriquecimiento, es un intercambio. Nosotros hemos tenido y tenemos, seguimos teniendo un hermanamiento con Palenque, en la zona de Ecuador. Para nosotros eso ha sido también vital en el propio grupo, en la propia zona de la allanada. Y ha supuesto que incluso algunos años no solamente hayamos tenido el hermanamiento y el contacto a través de cartas o a través de ayuda económica, sino que ha habido unos años que personas de aquí también han ido allí. Lo mismo que ellos vienen aquí. El trabajo realizado, uno va, primero que no está la presencia ya de los sacerdotes vascos desde el 2011, excepto Paulino que está en la Venus del río en Quevedo y me parece que no más allá. Pero esa presencia sigue allí, o sea, ese espíritu de lo que constituyó realmente el trabajo misionero desde 1948, con esos pioneros, no digo encabezados, porque eran un equipo, yo sé que eran un equipo, nadie era más ni menos, pero estaba Monseñor Víctor Garayor López, espero verle uno en unos días, creo. Ese espíritu está, porque es el espíritu de Cristo.